Es una carrera que no todo el mundo conoce, la magnitud o todos los campos que pueda abarcar. Creo que para mí ha sido un componente y complemento fundamental con Derecho. Me ha dado un bagaje y una apertura tanto de la mente y de conocimientos a nivel internacional que solo Derecho no te da. Y la definiría, bueno, que sí que es verdad que tratas cosas relacionadas con la política en la actualidad, pero también va mucho más allá, desde relaciones internacionales, organizaciones internacionales. Y por eso siempre digo, no quiero dedicarme a la política, siempre he dicho que no, aunque ahora conforme voy haciéndome mayor tampoco es algo que descarte. Pero siempre he querido dirigir y enfocar ciencias políticas hacia lo que es organizaciones internacionales, ayuda humanitaria y relaciones internacionales. En cuanto a las experiencias formativas a nivel internacional, todavía no he tenido la suerte, digamos, de poder realizar una. Sí que es verdad que en breves voy a tener esa oportunidad gracias al CEU, que me ha conseguido una beca para hacer prácticas en un despacho de abogados en Manchester. Y bueno, estoy muy ilusionada y espero que sea, pues como todas las experiencias CEU, una experiencia brillante. Pues de mi paso por el CEU voy a guardar con especial cariño todas las amistades que he ido consiguiendo y con las que pienso que van a ser amistades para toda la vida. Y además la cercanía y ese factor humano que creo que es un sello de la Universidad CEU, de poder contar con los profesores en todo momento y las facilidades y la atención que siempre brindan por el alumnado. De aquí a tres años, madre mía, ahora lo veo un poco lejos. Hace unos años lo hubiera tenido muy claro, pero sí, no sé dónde estaré. Pero la verdad es que sí que me gustaría de aquí a tres años estar fuera de España, aunque siempre me gustaría volver y sobre todo acabar viviendo en Valencia, porque pienso que es calidad de vida, pero de aquí a tres años me gustaría estar fuera y en alguna organización internacional, trabajando en alguna organización internacional. La verdad es que no me arrepiento para nada. Si tuviera que volver a decidir, estuviera ahora mismo que ya he hecho selectivo y en el momento ese que parece el más difícil de tu vida, no hacia dónde encaminarte, volvería a elegir el doble grado y volvería a elegir hacerlo en la Universidad CEU, porque los valores que infunden a lo largo de la carrera creo que al final es lo que también te va definiendo como persona y el nivel académico y el profesorado son excelentes.